Muy buenas y bienvenidos al canal de Shysakuyo y hoy estamos con un nuevo vídeo de Tarzan Vamos a... por fin ya en la canción está ahí, está ahí sonando de fondo Qué pasada, joder Ya tenemos a Tarzan adulto Y bueno, pues habíamos estado haciendo en lo último la partida de la estampida Y nada, pues ahora vamos a continuar Uy, eh, ¿de qué? Fuera la mierda Lo podía haber tirado una normal Bueno, como ya sabréis de los otros vídeos en este juego nos lo vamos a pasar... Ay, cabrón Nos lo vamos a pasar al 100% He tirado dos, sí ¡No! Mierda, qué deservicio Nos lo vamos a intentar pasar al 100% No, lo vamos a conseguir, qué cojones No, 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 quieto, quieto, quieto Porque por ahí se pasa o no se pasa Tienes que venir O sea, tú verás, ranita Hija de perra A ver, ahora sí, ¿no? Digo yo No me gusta el cuchillo, es el corto alcance que tiene Pero bueno No, va a morir por... Vamos Fuera Es que esta canción es la hostia Phil Collins Aquí se lució haciendo esto No me gusta eso Es que no sé si luego por aquí hay marcha atrás o no O sea, ¿podemos volver o no podemos volver? ¡Ay! Ah, vale, da solo para la T Es que es buenísima la canción, joder En general, todas las canciones de Tarzan De la peli Son buenísimas Oh, Dios Vale, esto es un problema, eh O sea ¡Uy, va! Joder, que se muere Joder No, sí, salta ¡No llega! No, cuidado Es que he quitado un montón Vale No, nos quedamos sin el plátano Pero es que quita una burrada ese bicho Oye, ¿y esto? Aquí veo cosas Aquí será, bueno, más tarde, imagino Aquí ya nos lo están complicando un poquito más Porque antes Cuando había uno de estos de romper De romper Ah, mira, desde aquí entonces Cuando había algo que se podía romper Había algunos agujeritos Que indicaban, pues, que dentro había algo Aquí ahora ya no Está completamente tapado Venga, bien Venga, bien Ahí estoy viendo más ¡Uuuh! Joder, que salto Vale Cuanto más al borde Más saltamos Luego también hicieron Los de H2 Será un canal que posiblemente muchos conozcáis Que se escribe eso Una H y DV Pues hicieron una canción bastante chula Con esta, una parodia Y está chulísima Joder, tío, salta, venga A ver Joder, pero ¿por qué haya saltado tan poco? ¡No! ¡Oh, Dios! Píllala, cojones No me lo puedo creer La puta moneda ¡No puede ser! Ahora de largo Esto que... Me está vacilando la moneda ¿Qué es esta mierda? Esta magia poderosa Que me impide cogerla ¡Por fin! ¡Dios mío! Lo que ha podido costar ¡Tenemos solo tres vidas! ¡Hostias! Ah, claro A lo mejor por lo de la estampida Ya no me acordaba Pues sí que tenemos pocas A ver, que aquí nos conocemos No, estos son infinitos ¿Con esto pasaba algo? Es que, no sé Me está dando como muy... Ah, vale Que soltaba cosas ¿Algo más? Tú hasta que te canses, ¿eh? Tú si quieres soltar más plátanos Suelta más plátanos Yo no tengo, vamos Ningún problema Pues más plátanos Más vida, más vida Venga Nada, nada Aquí vamos a recuperar toda la vida Pero no sé ¡Ah, mierda! No somos casi un plátano No, me parece a mí Que ya aquí Se acabó Lo que se daba Nada ¡Ay, hostias! Vale, pues no saltéis encima, ¿eh? Vale, por aquí se pasa Tiene toda la pinta Lo bueno es que hemos pillado unas cuantas de estas Tenemos de esas también ¿Qué había que coger en las partidas? Pues las monedas Los papeles del mono Y las letras de Tarzán Ah, bueno, ahí tenemos que... Que saltar ¡Uy! Hay una escena de deslizarse también en este nivel Lo he ido apuntando Lo he buscado Y he ido apuntando Donde estaban las monedas Para que luego no tuviéramos Problemas ¡Salta! Bien Vale, pues... Ajá Joder, perro Ahí Para, 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 para Las águilas Esas Son unas hijas de perrilla Que vamos Quitan una barbaridad Ah, más cosas Bueno, bueno Si es que esto nos... Eh, quieto, quieto ¿Tú a dónde vas? Quieto ¿Por qué hay tantos? Nada, estos son infinitos Ah, bueno, otra Algo más No sé si esto será infinito o no Pero vamos Nosotros ya estamos, yo creo, Consiguiendo aquí todo lo que podíamos ¡Uy! ¡No! ¡Ay! Oye, pues otra opción Es saltarlos, eh Bueno, mira Yo creo que ya está aquí Porque no nos van a dar papeles del mono No nos van a dar letras aquí ¡Joder! No, para el otro lado Así que, mira Yo creo que es eso Ya está ahí Y fuera Tenemos suficiente No, venga, hombre No veo Cambia, cambia Vamos subiendo Dios, es que es buenísima esta canción Eh, ahí he visto Ahí va ¿Y eso? Eh... Eh... Ah, mira Aquí había una diana Qué asquerosa No la había visto Vamos Va para todo Muy bien Y ahora para el otro lado Joder, pues Me había pasado Completamente desapercibida, eh No Sube porque aquí no llegamos Joder, una Vamos a empezar Como con la otra moneda Que no va a haber forma De conseguirla, ¿o qué? Ahí Ahí Aquí abajo no creo Aquí digo yo que habrá muerto Aquí abajo no creo Aquí digo yo que habrá muerto Aquí Me ha pillado por sorpresa No sé qué es esto Aquí hay como... Joder Es que el problema es que como hay tantos caminos Dices, ¿por dónde voy? ¿Por dónde me lo paso para no ir? Uy, yo creo que por abajo se pasará O no Aquí hemos llegado con la liana Imagino que desde abajo se puede llegar también Vamos a venir por aquí primero Mierda Gírate ¿Dónde estás girando? Vamos Y aquí no podrás saltar también Anda, mira Qué graciosete Que sí que lo hacía Aquí de todo Hemos pillado Toda la vida Solucionada Eh... A ver Esto es camino a... Suicidio Mierda Mierda ¿Dónde estamos? Ahora no sé de dónde cojones Hemos aparecido Pero si estábamos a hacer puñetas De dónde estábamos ¡Hala! Que hemos perdido una vida a los gilipollas No estoy dando cuenta Con lo caras que salen Eh, pero... Pero ahí sí que había He visto un papel de mono Pero será saltando aquí a tope Míralo Estaba aquí el desgraciado Llega, llega, llega Otra vez me la ha vuelto a jugar el mono Eh, eh Me ha dado tiempo a que saliera Es que me da mucho palo caerme por ahí Porque es que no sé si vamos a poder volver a subir Venga, vale Vi que sí Vale, muy bien Maravilloso Vamos No, se pasa por aquí Sí, se pasa por aquí, nada Bueno, vamos a pillar esta Esto ya es lo de deslizarse Pero vamos a cogerla Porque así no aparecemos tan a tomar por el culo Que es lo que nos ha pasado antes Salta bien por tu vida Mierda Más alto Vamos, venga Salta Hops y hops Vámonos, 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 vámonos No sé dónde cojones Ah, vale, aquí Eh, a ver Que lo tengo apuntado Que hay que ser precavido Y luego sabemos qué es lo que pasa con estas cosas Está, centro, izquierda Está, centro, izquierda, izquierda Seguimos por la izquierda Au Qué hostia más grande Vale, quieto, quieto, quieto Luego están Luego están Derecha, izquierda Derecha, centro Ahí Corregírate Derecha Izquierda, derecha Pero, tío, si eso es imposible Si estaban juntas Nah, mátate Que nos da igual Mátame Mátame, señor mono Vale, ya está Eh, me he dejado las de la izquierda No, las de la derecha No nos confundamos Y la liemos Joder, no hay manera aquí de... Es que de verdad Que solo teníamos tres La mierda de la estampida Au Me da igual Yo voy por la derecha a muerte Bueno, aquí vamos a ir por aquí Porque si no Veo muchas hostias de aquí Vale, venga Ahora sí, ya está Mierda No me acordaba de estos bichos Menos mal que aquí está esto Ay, qué monos Qué monos Sí, pues media vida Que casi hemos perdido Toma ¿Qué miras, tío? ¡Payaso! Aquí no hay nada más Oye, no me sigas Vale, fuera Engánchate Bien Tres vidas solo Es que me preocupa muchísimo Vamos, media vuelta Antes de que vengan los pájaros esos Hemos tenido suerte No nos han dado Vámonos Y ahora No, otra vez Rino No, tío Otra vez No Porque Dime que no hay nada Arriba Mira, mira Mira, mira, mira Cómo quita la vida Media barra Oye, oye ¿Dónde estás? Bien Y tú, desgraciado Juego en la puta Y ahí yo creo que no hay nada Es que claro No me la quiero jugar Pero No había nada No había nada Vamos, vamos Torito Es que no puedes saltarle En cualquier sitio Porque dices No, en el cuerno No, no, tampoco Tiene que ser En zona específica Porque no sé Si le saltas muy atrás Tampoco sirve Y ahí Ahora hemos pillado bastante Lo mismo tenéis que Para que salte más Tenéis que dejar Apretar aquí Si ahí en ese segundo salto Yo creo que salta Un poquito más Ay Mierda Pues menos mal Que me ha dado Por Por ir para atrás Porque si no Habíamos directos Al hoyo Venga No me jodas Tío Que asco De pavos No, otra vez Aquí no Otra vez aquí no No, no, no No, no Es que es un Linchamiento No, no Es que Los animales Estos Tomar Por culo El águila Ese Le tengo Un asco Y vais a tener Que venir Vais a venir Y vais a morir Si esto es así O sea Podemos Alargar esto Lo que queráis Vale Vamos Date prisa No lo pienses Ah Mierda Venga Vamos Otro golpe No hay más Venga Bien, bien, bien Hemos pillado Buena zona ahora Tenemos el 100% Y Y todo lo del mono Vale Que no me acordaba yo El cuarto papel del mono Bueno Pues con esto está Aunque Si que tengo que decir Que hemos perdido Demasiadas vidas Más de las que yo me esperaba Estamos con dos vidas Nada más Esto va a ser Muy problemático En el futuro Ya os lo digo De base Vamos a guardar Hola 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 Sí Sí Ya Y encima ahora El bonus No nos sirve para nada Porque como yo quito partida Cada vez que grabamos Para asegurar de que está grabado Y todo eso Pues El bonus Nos quedamos sin él Vale Es que sí Escena de película Y el bonus Esto mola muchísimo Es que realmente Mola mucho esto No hace falta conseguir Todas las monedas Uy Ya os lo pongo de base Es más el tiempo De lo que os tenéis que preocupar Que de otra cosa Vale Bueno Joder Tío No las pilla A ver Vamos 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 No Es complicado Si no se sabe por dónde Ahí Estas cazarritas Ahí Estas putas Hola Que estaban por la izquierda Nos dan Que asco de Es que no sabes Por dónde te va a venir Pero vamos Esto os viene bien Para conseguir el tema De De vidas Es para lo que os viene bien No para otra cosa Porque las monedas estas Cuando consigues 100 Nos dan una vida Entonces es para lo que se usa Pero vamos Que Eso A mí me va a dar igual Porque como lo voy a quitar ahora Pues no se me ha guardado el bonus pasado Y directamente Entramos aquí Esto es algo que tendrían que haber Modificado Así que lo vamos a dejar aquí Que bien Nos vamos a ir con el El ataque de sabor A Con dos vidas Buah Maravilloso Vamos Sensacional Pero bueno De momento ya tenemos 3, 4, 5 Al 100% Ya un total de un 38% Del juego Y con eso lo vamos a dejar Hoy Nos vemos en otro vídeo Muchas gracias por verlo Gracias Sí, sí Lo había dicho Muchas gracias por verlo Espero que os haya gustado Que os haya sido útil Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!